Sube a todos, no voy a estar aquí. Ahora me dejo que te encuentras, que la verdad es que te encuentres, abrazándote con ella. Y ahora te encuentras con mi naturalidad y si me encuentres, que me lo encuentro de aquí. A la vez que voy. ¡Ajá! ¡Ajá! No es para mí. ¡Bien! ¡Ya! Pero con la otra, ¿oíste? No conmigo. ¿Qué voy a...? ¡Esa es la otra! ¡Se lo dedicaron! ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento a la mujer de Ender! ¡No, yo lo sé! ¡Quien traiciona un gran amor en su piel! ¡Ahí ya puede, ponte cálculo! Pero siempre la mentira dura poco y se termina Y la vida te castiga por favor ¡Ahí lo he vivido en amor, no vio de vera Por sufrir tan calcórea Malherido corazón Y ahora que es que me dices que me cuentas Y yo mismo te encontré Abrazándote con ella ¡Mirá la vez! ¡Mirá la vez! ¡Ese video está con hotel! ¡Mirá la vez! 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 ¡Malagradecido!